Queremos agradecer a Austin por hacernos la agencia de autos número uno de la comunidad hispana. Aquí en Sains Red Barn Motors siempre encontrarás desde vehículos económicos hasta camionetas y SUVs de lujo. En Sains Red Barn Motors no solamente te damos vehículos de calidad, aquí siempre encontrarás el mejor servicio y la mejor garantía. ¿Necesitas ayuda con el enganche de tu auto nuevo? Sains Red Barn Motors tiene autos con enganche desde 500 dólares y con pagos mensuales muy bajos. ¿No tienes para el enganche? Pues Sains Red Barn Motors acepta la carcacha que traes y que ya no quieres. Y recuerda, Sains Red Barn Motors está sobre la Slaughter y la Primera al Sur. Sains Red Barn Motors, servicio, calidad y confianza desde 1910. Los especiales de Sains son incomparables y mira lo que tenemos para ti. Este 2003 con millas bajísimas es un Mustang. ¿Qué especial tienes? Con mil de enganche se lo llevan para la casa ahorita. ¿Qué si solamente traigo 500? Bueno, ¿saben qué? Estamos echando la casa por la ventana. Con 500 te lo llevas ahorita. El famoso lugar donde tú vienes caminando y algo así. Te vas manejando, pero ¿qué va a pasar con los pagos mensuales? Los pagos mensuales van a estar de miedo porque tú me dices cuánto puedes pagar y yo a estar cerca de ahí te voy a ayudar. Miren lo que para ustedes tenemos aquí. Y este 2001, Vero, dice que está en venta. ¿Qué si no traigo todo el enganche conmigo? ¿Me van a ayudar? Nosotros te vamos a ayudar. La familia Sains te va a ayudar. No solamente te vamos a poner en este automóvil, pero además de todo, te vamos a dar garantía. Esa garantía donde te vamos a asegurar que tu inversión aquí en Sains es la más acertada. ¿Qué va a pasar con facilidad de pagos? Aquí en Sains nosotros nos ajustamos a tus necesidades. No te vamos a obligar a tener un pago de aquí al cielo. Pagos chicos, enganches bajos. ¿Dónde voy a poder pagar? Pueden pagar aquí mismo. Nosotros, la familia Sains, tienen millones para prestar. ¿Quieres un automóvil para la familia? Práctico, económico en gasolina. Aquí en Sains lo tenemos. Víctor, voy a estar aquí estancada todas unas seis horas solamente para que me apruebes. Amigos, aquí nosotros tenemos el poder de decir sí en el mismo momento. Tus ganas es tu crédito. Licencia, ¿quién te la pidió? ¿Seguro? ¿Quién te preguntó? Aquí en Sains, desde 1910, al servicio de la comunidad hispana. Automóviles como este, certificados con garantía. El famoso lugar... Donde vienes caminando... Y te vas manejando. Un automóvil de calidad. Los automóviles aquí no solamente son buenos, bonitos, también son baratos. Enganches bajísimos, pagos cómodos. Nosotros te vamos a ayudar. ¿Qué va a pasar con el cambio de aceite y todo mi mantenimiento? ¿Puedo traerlo aquí también? Aquí en Sains contamos con un departamento de servicio. Servicio exclusivo. Un servicio que a ti te va a satisfacer. Porque aquí en Sains, nuestros clientes son lo primero. Ok, Víctor, ¿qué va a pasar si yo vengo y te ando buscando algo económico? Bajo en gasolina, bajo en pagos mensuales y bajo... ¿Voy a tener selección? Así es, amigos. Aquí en Sains tenemos una de las mejores selecciones en la ciudad de Austin. Nosotros tenemos el mismo modelo en todos los colores. Y si no lo tenemos, yo te lo puedo conseguir. Mira lo que tengo aquí para ti. 2005 Ford. Económico para la gasolina. Certificado con garantía. Y los pagos bajísimos. Si no te gusta un automóvil de este color, pero te gusta este carro, mira lo que tengo aquí. Es el mismo carro, diferente color. Las mismas millas por gasolina. Mira que nosotros podemos encontrarte el automóvil que tú estés buscando. ¿Qué va a pasar si yo quiero algo económico? Tú me aseguras y me garantizas mi carro. Así es, amigo. Nosotros te vamos a dar dos años, 24 mil millas de garantía. Nuestra selección es exclusiva. Nosotros tenemos el poder de ponerte en el automóvil de tus sueños. ¿Qué va a pasar si hay calor, si hace frío, si llueve, si hay un huracán? ¿Aquí vas a estar para mí? Aquí, en la casa de los amigos. Estamos abiertos seis días a la semana, de lunes a sábado. Y cuando cerramos, cuando nuestro último cliente se va para la casa, pero satisfecho. Con un automóvil así, certificado, con garantía. Ahora, nosotros estamos aquí, a tu servicio. En la 620 de la Slaughter Lane, esquina con la primera. Así es, amigos. Aquí en el sur de Austin, en el corazón de la ciudad. Sames, 620, Slaughter Lane, esquina con la primera. La casa de los amigos. El famoso lugar donde vienes caminando porque algo así te vas manejando. Sames, el famoso lugar donde vienes caminando y te vas manejando. No te dejes engañar. Nosotros somos el original. ¿Un auto así te vendieron cuando fuiste por allá? Por favor, ¿cómo te convencieron? ¿Te tuvieron que regalar una cafetera? Esto es lo que Sames hace con la competencia. Hola, soy Jesús, el Matador Chávez. Estoy aquí en Sames Red Barn para mandar los precios a la lona. Vente para Sames Red Barn Modos con más de 100 años en el mercado. Desde autos pequeños hasta camionetas 4x4 que te van a dejar bloqueado. El lugar donde entras caminando y te vas manejando. Buenos, bonitos, baratos. Queremos agradecer a Austin por hacernos la agencia de autos número uno de la comunidad hispana. Aquí en Sames Red Barn Modos siempre encontrarás desde vehículos económicos hasta camionetas y SUVs de lujo. En Sames Red Barn Modos no solamente te damos vehículos de calidad. Aquí siempre encontrarás el mejor servicio y la mejor garantía. Necesitas ayuda con el enganche de tu auto nuevo. Sames Red Barn Modos tiene autos con enganche desde 500 dólares y con pagos mensuales muy bajos. No tienes para el enganche, pues Sames Red Barn Modos acepta la carcacha que traes y que ya no quieres. Y recuerda, Sames Red Barn Modos está sobre la Slaughter y la Primera al Sur. Sames Red Barn Modos, servicio, calidad y confianza desde 1910. Sames, el famoso lugar donde vienes caminando y te vas manejando. No te dejes engañar, nosotros somos el original. ¿Un auto así te vendieron cuando fuiste por allá? Por favor, ¿cómo te convencieron? ¿Te tuvieron que regalar una cafetera? Esto es lo que Sames hace con la competencia. Sames Red Barn Modos, servicio, calidad y confianza desde 1910. Una camioneta como esta, no solamente bonita, no solamente preciosa, además de todo, 4x4, equipada para el trabajo, para la familia y lo mejor de todo, con garantía. Tu trabajo es tu crédito, enganches bajos, pagos, comodísimos, buen crédito, mal crédito, no crédito, ¿quién te va a preguntar? Aquí en Sames, nosotros tenemos programas especiales para ti. No licencia, no seguro, ¿qué importa? Nosotros decimos sí, de la manera que otros no pueden. Necesitas una 4x4, necesitas una 2x2. Aquí tenemos todos los vehículos en existencia, más de 200 automóviles en inventario para ti. Todos certificados, todos con garantía. Aquí en Sames, no solamente vendemos autos buenos, bonitos, baratos, también te vamos a dar calidad. Nosotros no queremos ponerte en un automóvil que tú no quieres. Aquí tú vienes y nos dices qué carro quieres. Y yo, Víctor Martínez, el gerente de ventas, me voy a encargar de que te lo lleves tú. El famoso lugar que por tradición vienes caminando, porque de aquí sí te vas manejando. Amigos, gracias por estar con nosotros. Y recuerden, aquí es el lugar donde vienes caminando y te vas manejando. El único lugar donde te dan una garantía, y es una garantía de verdad. Una garantía de dos años o 24,000 millas, como en esta Dodge Ram, cuatro puertas, especial para la familia. Aquí te vamos a ayudar. Estamos localizados en las 620 y la Slater Lane. Estamos de lunes a sábado, llueve, truene o relampaguee. Estamos aquí para ti, para servirte. Aquí te vamos a hablar con honestidad, te vamos a ser sinceros. Te podemos ayudar porque sabemos que te podemos ayudar. El mejor de los servicios al cliente. No importa si necesitas algo para el trabajo, algo más amplio, aquí lo tenemos. Y el inventario más extenso en la ciudad de Austin. La familia Sames está aquí para ti. Nuestros carros vienen limpios, certificados, garantizados. En ningún otro lado lo vas a poder encontrar. Yo soy Claudia Padroni y estamos aquí en Sames Redbaugh Motors, de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 6 y media de la noche, o hasta que el último cliente se nos vaya. Y estamos localizados en las 620 de la Slater Lane y la primera. Sames, el famoso lugar donde vienes caminando y te vas manejando. No te dejes engañar, nosotros somos el original. ¿Un auto así te vendieron cuando fuiste por allá? Por favor, ¿cómo te convencieron? ¿Te tuvieron que regalar una cafetera? Esto es lo que Sames hace con la competencia. Sames Redbaugh Motors, servicio, calidad y confianza desde 1910. Queremos agradecer a Austin por hacernos la agencia de autos número uno de la comunidad hispana. Aquí en Sames Redbaugh Motors, siempre encontrarás desde vehículos económicos hasta camionetas y SUVs de lujo. En Sames Redbaugh Motors, no solamente te damos vehículos de calidad. Aquí siempre encontrarás el mejor servicio y la mejor garantía. ¿Necesitas ayuda con el enganche de tu auto nuevo? Sames Redbaugh Motors tiene autos con enganche desde 500 dólares y con pagos mensuales muy bajos. ¿No tienes para el enganche? Pues Sames Redbaugh Motors acepta la carcacha que traes y que ya no quieres. Y recuerda, Sames Redbaugh Motors está sobre la Slaughter y la Primera al Sur. Sames Redbaugh Motors, servicio, calidad y confianza desde 1910. Hola, soy Jesús el Matador Chávez. Estoy aquí en Sames Redbaugh para mandar los precios a la lona. Vente para Sames Redbaugh Motors con más de 100 años en el mercado. Desde autos pequeños hasta camionetas 4x4 que te van a dejar noqueado. El lugar donde entras caminando y te vas manejando. Buenos, bonitos, baratos. Les queremos agradecer la oportunidad de habernos dejado entrar en sus hogares. Ahora, llegó el momento que vengan para acá, a la casa de Sames, su casa, la casa de los amigos. Aquí, donde los vamos a tratar como en familia. Aquí vamos a ver sus necesidades y vamos a estar aquí para atenderlos. Así es, 620, Slaughter Lane, esquina con la Primera. El famoso lugar donde vienen caminando porque de aquí se van manejando. Amigos, vengan para acá. Este fue el especial de tus amigos de Sames Redbaugh Motors en la esquina de la Slaughter y la Primera al Sur. Con 100 años de experiencia. Aquí llegas caminando y te vas manejando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!